Bienvenidos agentes, soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser jugar al nuevo Lucio Ball Bueno, al nuevo no, al nuevo no, porque ya lo tuvimos el año pasado Pero vamos a echar una partida en 3 contra 3 a Lucio Ball recordando lo que fue el año pasado Yo tengo que decir que fue uno de mis modos favoritos, uno de mis... Esperate, me estoy posicionando porque veo que no me acostumbro a esta nueva posición de la cámara Pues vamos a jugar, vamos a recordar lo que fue el año pasado Lucio Ball Que fue bastante divertido, tenía un montón de bug, fue increíble Y además este año tenemos un nuevo modo competitivo y es que simplemente en este modo tenemos el bug No podemos disparar normal, no lo podemos mover ahora O a lo mejor ha cambiado, podemos usar, vale, si disparamos normal podemos dar un puñetazo Pero en principio solo nos movemos, únicamente nos movemos con el... Solamente atacamos con el que hace el empujón, el típico empujón Después de lo demás nos movemos lento e intentamos que no entre nuestra portería Y ya nos marcan un gol, pues bien, hemos empezado muy bien Qué bien, ¿verdad? Lo vimos ya cuando... Esto es como mucho el Rocket League Que no sé si lo... Es que es exactamente igual que el Rocket League Vaya, es que es exactamente igual Tuvo muchas críticas cuando salió... Porque era un modo de juego muy parecido al Rocket League Y básicamente, pues es eso Es que no puedes pretender hacer un fútbol Que no sea... No puedes hacer un fútbol que sea con una pelota grande y que no se parezca al Rocket League Porque la verdad es que el Rocket League es algo que lo ha hecho bastante bien Lo ha hecho realmente bien, es un buen juego No es un juego, es un juegazo Y quien sabe jugarlo, pues es... Va, va, metemos... Espérate, espérate ¡Ah, que sí! ¡Uh! Me la ha parado, tío Iba para adentro, no me jodas Eso iba para adentro Ven aquí ¡Hostia, tú! Espera Espérate, como la pillemos ¡Sí! ¡Uh! Otra vez, no la han parado Espérate, espérate Que voy, que voy, que voy, que voy ¡Uh! Como casi, tío Nos la han quitado Nos la han quitado Espérate, que voy, que voy, que voy ¡Qué tensión, tío! ¡Ah! Pues eso es un juegazo el Rocket League Y este modo de juego también me parece súper, súper divertido Me parece uno de los mejores que podemos... Es uno de los mejores modos de juego Y creo que... Bueno, creo no Confirmamos que se queda en el juego Que se queda en Overwatch Para poder disfrutarlo a lo largo del tiempo Eso es... ¡Buah! Increíble Parece que ya hemos pillado lo que es el truco Y nos está costando un montón meter el siguiente gol No sé qué pasa Si llegamos al final Supongo que será un empate Pero si llegamos al Overdown A los dos minutos y medio que tenemos No sé qué pasará Había un montón de modos de juego Bastante... Había un montón de bug Como que, por ejemplo, podíamos coger a Bastión Entonces, claro Matabas a los enemigos Los enemigos quedaban bugueados No bugueados ¡Bugueadísimos! ¡Uf! Me ha volado a mí ¡Ay no! Que esto es para... Vale, vale Es para saltar Otra vez nos han marcado, tío Nos han marcado otra vez, loco Vale Vale Esto ha sido por lo menos una partida Bastante intensa Bastante interesante Un montón Venga Venga, vamos con la siguiente ronda Vamos, esto hay que remontarlo Esto hay que remontarlo Sí, se puede Se puede A mí me sacan... Me ponen muy lejos Va Va, 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 va Vale Se la hemos colado Ya vendrá para acá Vamos a saltar la pelota Detrás, detrás ¡Uy! Me ha metido dentro, tío Pero, oye, tienen... A ver, tenemos ultis también Las ultis no serían velocidad No entiendo No lo entiendo No, 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 no Podemos meter también goles En nuestra propia portería Eso también era una de las... De los posibles... ¡Uy! Era una de las posibles cosas Que podían pasar dentro del Rocket League No, se la estamos regalando Se la estamos regalando ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Que salga, que salga! Sí, sí, sí Muy bonita Muy bonita como se ha ido para allá Tío, quiero castear esto en el directo O sea, quiero castear esto en el directo Porque, vaya, creo que es un modo de juego ¿Qué puede ser? Muy divertido ¡No, me la ha parado, tío! Esa podía haber entrado estupendamente Podía haber entrado Espera, la sacamos de aquí botando Ahí está ¡Uf! ¡No! 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 ¡Hostia, tú! ¡Qué bien nos la ha marcado! ¡Qué bien nos la ha marcado el colega! Muy buena Sí, señor Buah, se está haciendo... Está haciendo muy intenso Y estamos en el de Sydney Que estamos jugando No estamos en el de Arras Estamos en el de Sydney Perfecto, tío O sea, que no me puedo dar... No nos podemos fijar mucho Pero ahí tenemos el... El famoso teatro de... ¡Uf! Tenemos el famoso teatro de Sydney ¡No! ¡Lo lanzó sin querer! ¡Lo lanzó sin querer! ¡No! ¿Lo marco yo? No puede ser ¡No! ¡No! ¿Cómo yo marque un gol? ¡Ay! ¡Ay, le hago cómo yo marque un gol! ¡No! Está, está regalada A ti, está regalada ¡No me jodas! ¡Ahí está! ¡Babababamos! Nos posicionamos mejor ¡Sí! ¡No! ¡Le he lanzado desde tiempo! ¡Uf! Si hubiera... Si no hubiese fallado ese... Ese empuje, tío Si no hubiesen fallado el... El bub ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Lo ataques, Josevi! ¡Uh! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esta es mía! ¡No! ¡No! Tengo que traer a Salsichita a jugar a esto Que es una pelota Esto le va a encantar Dime... ¡No! ¿Pero por qué está ahí? ¡No! ¡Qué buena parada, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena estaba ahí! ¡Qué buena! ¡Dame, dámela, 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 dámela! ¡No! Soy malísimo jugando al fútbol en persona Y lo soy malísimo jugando al lucibol ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Alejate del bubú! ¡Muy buena! ¡Venga, fuera! ¡La sacamos por lo menos! Me estoy mareando de la emoción Del calor De los focos De... Esa... Esa... Tío De tanto... De tanta emoción que es esto, tío O sea Mejor modo de juego ever Y ya está ¡Derrota, tío! Ha acabado el tiempo del partido ¡Vale! ¡Oh! ¡Ay, le mago! ¡Qué buena, tío! O sea, me ha encantado Es una partida que hemos perdido Pero la hemos jugado No hemos marcado ningún gol Pero ha sido muy, muy buena No, o sea Ha sido buena la partida Ha sido muy divertida Después de estar un año Sin jugar a esto Veamos cómo es la jugada Destacada de este modo de juego Quiero que me digáis abajo En comentarios Cuál es la vuestra opinión De este modo de juego Si lo habéis probado Si no lo habéis probado Pues os recomiendo Que lo hagáis Y me digáis Que bueno, pues ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este modo? Es bastante divertido Creo yo ¡Rafaeliño! Nos hemos venido con un nombre portugués O brasileño O brasileño Muy bueno para este modo de juego Sí, señor Y tenemos también, además El modo competitivo La copia de Luciobol Que nos daría Descubrir una nueva manera de jugar Con una selección variable De modos que incluyen Reglas nuevas Tambanes de equipos distintos Y mapas exclusivos Además tendríamos recompensas Como un icono de jugador Un graffiti O puntos competitivos Para poder canjear Para poder canjear En las armas doradas Tengo aquí 12 cajas de botín Estoy casi cerca Estoy casi cerca De platino Y estoy a Vamos a ver un poco Mis puntos Espérate Vamos a ver mis puntos competitivos Para comprarme El arma de Widowmaker Y estamos a 2700 Con 300 puntos más Bueno, menos de 300 Con 234 Tendríamos Si no me equivoco Tendríamos el arma dorada De Widowmaker Y supuesta Y bueno Seguramente la nueva skin Porque me encanta O sea Me acabo de enamorar Muy fuerte Me acabo de enamorar Muy fuerte De la nueva skin Y la de Talon Que dije Nunca la voy a cambiar Porque me gusta mucho Que esta me gusta más Porque me odias Blizzard Pues hecho Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Muchísimas gracias a todos Por haber estado aquí Y nos vemos En el siguiente Hasta luego